1. El intelectual extranjero. 1. El intelectual extranjero y nuestra obra. Autoridades extranjeras de verdadero valor intelectual, experimentadas en cuestiones sociales, pedagógicas y de economía agraria, no escatimaron sus elogios para Guarizata, considerándola como un esfuerzo afortunado y certero en la revalorización del indio. Pero nuestros connacionales fueran latifundistas, normalistas o intelectuales. Consideraron que los núcleos de educación indígena con Guarizata a la cabeza eran un fraude y un peligro. 2. Al frente de criterio tan estrecho, se destacan opiniones valiosísimas como las que hemos citado anteriormente, a las cuales agregaré ahora la del pedagogo peruano JMB Farfán, quien realizó un viaje a Bolivia con el único objeto de conocer Guarizata por el prestigio de que gozaba en su país. 3. Después de una permanencia de 20 días en la escuela, expresa su admiración por esta en los siguientes términos. La escuela de Guarizata es el tipo de la Universidad Aymara. Allí he encontrado un admirable espíritu de revalorización humana integral del indio. Poetas, pintores, escultores, están entregados al trabajo más honesto y abnegado por hacer su obra. 4. La educación del aborigen se lleva a efecto en Bolivia en notables centros de culturización. La más grata impresión que recibí fue el constatar que los niños no perdían su sentido de continuidad con él. 5. Contexto ambiente. Con la natural espontaneidad iban los niños y las niñas dueños de sus destinos y de un futuro lleno de responsabilidades. No hay atmósfera de regimentación, sino de orden, de seriedad y de respeto. En Pero aquí se debe mencionar el silencioso esfuerzo de su director Raúl Pérez, cooperado por su esposa, señora Sofía de Pérez. 6. La calle, 21 de mayo de 1938. El indólogo peruano Uriel García, autor de un famoso libro titulado El Nuevo Indio, fue también de los que nos visitó en la escuela. 7. Posteriormente me envió una emocionada carta donde decía, entre los resultados positivos de mi viaje por allí, uno de ellos es haber encontrado su gran escuela de guarizata. 8. También estuvo en guarizata don José Antonio Encinas, ex rector de la Universidad de San Marcos de Lima, pedagogo y escritor de prestigio internacional. 9. Este hombre, sabio e ilustre, convivió con nosotros varias semanas y dictó un curso a nuestros profesores, ya que la mayor parte de estos no había tenido formación profesional. 10. Carlos Salazar me contó una divertida anécdota acerca de Encinas. 11. Invitado una vez por el alcalde de Achacachi que quería dárselas de intelectual para dar una conferencia en el salón municipal, allá se fue acompañado de los profesores de guarizata, los que, con el alcalde y uno o dos funcionarios, 11. Fueron el único público que tuvo el conferencista. Encinas continuó su amistad con nosotros por mucho tiempo y fue uno de los que luchó por guarizata y por Bolivia, en el primer congreso interamericano indigenista, reunido en Pátzcuaro en 1940. Esta actitud, por provenir de un hombre tan sabio como recto, es de la más grande importancia para nosotros. Y del mismo modo podríamos ofrecer numerosos testimonios brindados por una larga serie de escritores e intelectuales que conocieron guarizata. Las referencias a nuestra obra se multiplicaron en revistas y publicaciones de toda América, y expresiones verbales de admiración tuvimos incontables. Estos testimonios, de gente ponderada y entendida, valían más que toda la podre que se acumuló en contra nuestra, pero, desgraciadamente, fueron ineficaces para detener el derrumbe. 2. Como veía a la escuela un señor secretario. Cierta vez, un profesor de guarizata fue detenido en la cárcel de Achacachi por haber ido a reclamar justicia para un indio, que había sufrido un atropello. Denunciado el hecho por el director, la prefectura comisionó a su secretario para que levantara el proceso informativo que correspondía. El señor secretario elevó un informe con el que creyó sin duda poner en descubierto nuestros nefandos propósitos, cuando en realidad lo único que logró fue revelar en toda su magnitud la mentalidad feudal altoperuana que dominaba en aquellos tiempos. Este maravilloso documento se publicó en el Diario de la Paz, el 1 de septiembre de 1938. Vale la pena conocerlo siquiera en parte. Las autoridades de Achacachi dice el informe al hacer su defensa en audiencia pública, a la que concurrieron todas las autoridades judiciales, eclesiásticas, de instrucción. Los profesores de guarizata no asistieron, E.P. y B.Sindario. Como se ve, no faltaba nadie, fuera de corroborar abundante prueba escrita. Se ha llegado a establecer que los hechos denunciados, por atropellos y aplicación de fuertes multas a los indígenas, son completamente falsos. Sentado este antecedente, el secretario afirma un poco más abajo que es naturalmente razonable que las autoridades de Achacachi, en las demandas administrativas de amparo, resuelvan en contra de los indígenas de hacienda, ya que sus tierras, según escrituras, están vendidas legalmente a los poseedores de haciendas. Cuando por estos fallos son objeto de arrestos y multa, según la ley reglamentaria de policías, los profesores de guarizata califican de parciales e injustas. El secretario nos ahorra el trabajo de desmentirlo, se desmiente él mismo. Las autoridades y vecindario, al contrario, han protestado por la propaganda subversiva y absorcionista, SIC, que hacen los profesores de guarizata calificándola de un pequeño comisariato soviético. Que las autoridades educacionales de guarizata, sin que tengan competencia para ello, absorben funciones administrativas. En una palabra, consideran que únicamente la escuela es la que debe y puede resolver las controversias de indígenas. Puesto que ocurrir a las autoridades legalmente constituidas, no es sino perder el tiempo y obtener atropellos e injurias por el fallo favorable al blanco o patrón. He llegado a la conclusión, aunque doloroso es decirlo, que los profesores de guarizata se apartan completamente de la misión a que están llamados, o sea, la de educar al indio, para hacer de él un individuo útil a la sociedad. No es raro que en la escuela de guarizata hay núcleos de su dependencia. Se obliga a los indígenas a usar gorros colorados y se les recalque la idea de que las tierras deben ser revertidas a ellos. En los consejos de amautas, según declaración del preceptor Loaiza, Luis, de la Escuela Normal de Santiago de Guata, no hacen sino en todos ellos. Pensar en la reacción enérgica que deben adoptar contra las injusticias que a diario son objeto de parte de los patrones y autoridades. Según el secretario, la escuela de guarizata debe, pues, ajustarse a la función a que está llamada, cuál es de hacer del indio un elemento productor y consumidor, sacándolo del estado de abyección. ¿En qué se encuentra? Como se ve, para el señor informante, ese estado de abyección nada tiene que ver con el sistema de la servidumbre, pues sería un absurdo establecer que los gamonales, él o ahí hablando de gamonalismo, E.P., curas, etc. Ante las prédicas de la escuela indigenal, no tomen represalias con los indios. Los propietarios y mayordomos son enemigos de la escuela de guarizata, no por la educación que reciben los indígenas, sino por las ideas subversivas de que son imbuidos y ser el refugio de los colonos perturbadores del orden. Es necesario, continúa diciendo el señor secretario en resguardo del orden público, poner reparos serios en guarizata y obligar a los profesores que circunscriban su función a la actividad educacional sin que puedan abocarse funciones de ninguna índole 19. La declaración del señor Manuel Mariaca, director de la Normal Rural de Santiago de Guata, era el que estuvo ocho días en Jesús de Machaca, puntualiza en forma sintética lo que afirmo dice a continuación, gozoso de haber encontrado un aliado de tal calibre pues la escuela de guarizata y en fin todas. ¿Las conocería todas? E.P., las escuelas indigenales, se apartan de su misión, que se coarta al aspecto educacional. Por último, las autoridades superiores deben dictar medidas radicales a fin de salvar a las escuelas indígenas, pues al presente están amenazadas por la justa reacción de los propietarios y vecinos. ¿Qué confesión? E.P., que no cesan de protestar por las ideas de redención violenta que se inculca a los indios. Ya veremos cómo esta justa reacción llegó al asesinato. E.P. Debo hacer presente que ciertos mayordomos han ultrajado a algunos indígenas, y estos casos no pasan de dos o tres, pero estas medidas se deben a que los indígenas se niegan a cumplir con sus obligaciones de hacienda y se creen obligados a guarizata, dicho lo cual, y volviendo a desmentirse. El secretario afirma que las denuncias formuladas por el director de guarizata son completamente infundadas y, por consiguiente, falsas. 3. ¿Cómo veía la escuela un periodista uruguayo? Veamos, por contraste, lo que pensaba acerca de la función de la escuela indígena el uruguayo Lepanto García Fernández, periodista de jerarquía internacional, que había visitado guarizata precisamente cuando los ataques recrudecían en forma de despojos, flagelamientos, cárceles, multas y todos los medios conocidos de intimidación. A pesar de lo cual nuestras actividades se desarrollaban normalmente. García Fernández publicó sus impresiones en la calle el 12 de junio de 1938. En esta escuela modelo dice existe una comisión de sanidad, compuesta por un preparado equipo de jóvenes alumnos dirigidos por un experto profesional sanitario de la misma escuela, donde regularmente efectúan visitas semanales a los numerosos hogares de los indígenas, atendiendo con idoneidad a los enfermos y proporcionando con regularidad normas de higiene social. La dirección de la escuela está controlada por los amautas e intervienen los padres de los niños, cuyos intereses primordiales radican a elevar el nivel de la población para liquidar el analfabetismo debido a que están constantemente amenazados por los latifundistas en todo su perímetro. Pues aún existiendo todas estas dificultades, los alumnos se reúnen a discutir la planificación de sus trabajos y estudios cada semana. Los sábados discuten sus problemas en asamblea los amautas, que son las autoridades escolares. El lunes, la integridad del gobierno de la escuela está representada así a amautas, alumnos y profesores. Los profesores actúan solo en calidad de asesores o consejeros. En las reuniones los amautas exteriorizan con autocríticas los trabajos que deben realizarse durante cada semana en la que presentan proyectos, exponen quejas, etc. El gobierno autónomo de la escuela está compuesto por una amplia directiva de 10 comisiones. Secretario de Gobierno, de Relaciones, de Hacienda, de Construcciones, de Justicia, de Agricultura, de Higiene y Edificaciones, de Industria, de Estudio de Expropiaciones, de Educación y de Deportes. Estas comisiones se reúnen disciplinadamente a objeto de reformar, de ampliar y considerar las labores realizadas. La composición del núcleo indigenal sustenta en todas sus formas el principio de la coeducación infantil. Se compone según la nueva pedagogía conocida por los métodos siguientes, de un kindergarten, de cursos elementales, de un curso preparatorio profesional y de la sección normal mixta. Esta reciente creación pedagógica conduce a que el trabajo quede repartido entre las aulas, los talleres y el campo, convirtiéndose en la verdadera escuela agrícola, en la simplificada escuela rural. De tal manera que el alumno toma una instrucción de acuerdo a sus inclinaciones y a una determinada especialización en concordancia a que desarrolle su capacidad mental en el sentido de las disciplinas pedagógicas, que ejercitan sus actividades manuales, industriales y culturales. Actualmente se trabaja con la máxima intensidad del pabellón denominado México, que es en realidad un palacio con escalinatas y columnas de piedra rosada. Aquí se ubicarán todos los importantes talleres de la escuela. No puedo negar que la escuela indigenal de Guarizata ha dejado marcada en mi mente una profunda impresión por él. Espíritu activo, trabajador, disciplinado y enérgico que es una condición genérica de la raza aymara que en aquel campo de experimentación socialista, demuestra una labor efectiva y de conciencia que desarrolla con criterio pedagógico el director Raúl Pérez. He participado con viva emoción de una asamblea de amautas. Además, García Fernández relata todas las múltiples actividades de la escuela, internados, comedores, aulas, talleres, industrias, actividades agrarias, constructivas, cooperativa, etc. 4. Como veían a la escuela diputados orientales y estudiantes. En junio de 1938 toda la representación camaral del Beni y Santa Cruz viajó a Guarizata para comprobar los hechos personalmente. Los resultados de su visita se pueden apreciar en todos los periódicos de La Paz, de fecha 21 de ese mes, donde con mucho aparato de propaganda y a grandes titulares se informó respecto a tal experiencia. Copiamos algo de lo que decía la noche. Inaugurado el acto, la reunión del Parlamento a Mauta. El director de la escuela usó DL a palabra cediéndola luego a la Mauta Avelino Ciñani, viejo luchador de la causa indígena. Expresó éste que la escuela es el hogar de los indios, su refugio y su esperanza, que con sacrificio habían construido Guarizata y la cual es verdaderamente una gran escuela, debido al esfuerzo del creador de ella, don Elizardo Pérez. Contestó el diputado por el Beni señor Rioja Aponte, cuya palabra ante la reunión de indios profundamente inquietados por su escuela, dejó constancia del sentimiento que en su ánimo y en el de sus colegas había despertado Guarizata. Después de escuchar a otros amautas que hicieron constar la fe de los indios por la obra de su recuperación y que expresaron también las dificultades, obstáculos y sufrimientos que deben sobrellevar por la oposición sistemática de los latifundistas, habló el doctor Mario Ortiz, representante por Santa Cruz, quien hizo constar la profunda emoción que recibían al visitar Guarizata. Creímos, dijo, encontrar una escuela como todas las del país, y nos hallamos con que esta es una obra que llega al corazón, una obra grande donde sobra la vida. En otra oportunidad fueron a Guarizata los estudiantes del quinto año de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Paz. Fue para todos ellos una experiencia imponderable y decidieron ayudar en lo que fuera posible. Fruto de esa visita fueron varios artículos que publicaron en la prensa local. Entre los visitantes en cuestión se hallaban Luis Taborga, Antonio Sevilla y otros. Objetivamente pude apreciar la organización y fines de la escuela indigenal, dice uno de ellos, Juan José Vidaurre, en artículo publicado en la calle, el campesinado vivía con la sonrisa en los labios, trabajaba y rendía mucho más que cualquiera. Sin sentir la menor fatiga. Para él, cada día era una nueva etapa de superación. Su gobierno funcionaba en la forma democrática más perfecta. 5. La actitud de los gamonales. La lucha estaba planteada en todos los terrenos. El gamonalismo achacacheño, estimulado por la parcialidad del informe prefectural, emprendió nueva ofensiva contra los indios de Guarizata preparándose a la ejecución de medidas de violencia, entre las cuales la más efectiva consistía en el lanzamiento de quienes colaboraban a la escuela. El lanzamiento, según hemos dicho, consiste en arrojar a los indios de sus tierras como resultado de las conocidas tácticas leguleyescas de los gamonales. Pues bien, el director de Guarizata supo que el subprefecto de Achacachi había notificado a varios de nuestros indios, que serían lanzados el día 22 de julio. Gestiones rápidas lograron que el ministerio de gobierno requiriera al fiscal de distrito su intervención, inmediata para impedir tal atentado. El fiscal Tele grafió al subprefecto conminándole a prestar amparo a los indios amenazados. Pero a pesar de todo esto, el lanzamiento se produjo en el día señalado. La perpetración de este atropello fue censurada por todos los diarios de La Paz. Hasta la razón, que tanto nos combatía y seguiría haciéndolo, en esta ocasión no pudo menos que solidarizarse con la protesta general, manifestando el 24 de julio que se impone una enérgica sanción contra todos los culpables. La destitución inmediata de las autoridades comprometidas y la concesión de garantías eficaces en favor de los indios y de sus escuelas. Ha de plantearse una situación que no puede diferirse más tiempo. Y ella no es otra que saber cómo el gobierno reaccionará ante la barbarie de algunos hacendados de Achacachi. Ante la gravedad de los hechos consumados, el ministro de Gobierno ordenó al fiscal de distrito, doctor Julio Calderón, que levantara una información sobre el despojo sufrido. Los indígenas perjudicados eran los de la familia Cruz, que habían quedado en completo desamparo. No sé qué influencias poderosas se moverían, pero el caso es que cuando el fiscal, acompañado de personal de su oficina, de un delegado del Departamento de Propaganda y del director de Educación Indigenal, se dirigía a Guarizata, recibió orden de volver estando a 5 kilómetros de El Alto de La Paz. El diario de 30 de julio dio la noticia de este hecho, de suyo grave, con el título siguiente. Se ha impedido ayer que el fiscal de distrito compruebe nuevo crimen cometido en Guarizata. Yo tuve que seguir el viaje a Guarizata con el delegado del Departamento de Propaganda. Llegados a la escuela, fuimos informados de otro atentado incalificable. Un mayordomo había propinado una brutal paliza al anciano Leóncio Cruz, de 66 años, por el hecho de haberse resistido a abandonar su sallaña. En el acto organizamos una comisión que se trasladó al lugar del suceso para auxiliar a la víctima, la cual yacía en su choza y habría perdido la vida a no ser por nuestra oportuna intervención. Así iban multiplicándose los ataques, sin permitirnos un solo día de tranquilidad. Conste que estos casos que relato son únicamente aquellos de que se hizo eco la prensa. Pero los pequeños incidentes, los denuestos, las multas, las detenciones y los atracos menudeaban. Y no obstante, el indio continuaba ayudando a la escuela. Único bastión donde se sabía defendido. Las persecuciones llegaron a afectar a los mismos alumnos y maestros. Era una ofensiva general contra la cual poco podíamos hacer. La razón, el órgano del magnate estañífero Aremao, a los cinco días de haber protestado por el lanzamiento de los indígenas, esto es, el 31 de julio, publicó una editorial enteramente contraria, atribuyéndonos la comisión de muchos delitos. Según eso, éramos un centro de subversión, una célula de levantamiento social, ya que desde el momento en que ampara el derecho de los indios ya es un arma comunista erguida contra el principio, de propiedad que desde épocas inmemoriales poseen sobre las tierras americanas los latifundistas de estirpe colonial. Subrayados míos, E.P. Como se ve, los terratenientes tenían tal poder para trastocar la verdad, que ahora se sentían dueños desde tiempos inmemoriales de las tierras usurpadas a los indios. 6. El Día del Indio y la Sociedad Rural Boliviana. Con el 2 de agosto se cumplía el séptimo aniversario de la fundación de Guarizata, fecha que, como se recordará, fue instituida como Día del Indio por el presidente Bush. Era ya tradicional esa celebración, pero este año adquirió singular brillo. Los diferentes números del programa fueron vistos y escuchados por muchas personalidades, como lo decía la noche del 3 de agosto en un artículo titulado, 30 personalidades de esta ciudad se trasladaron ayer a Guarizata, entre otros los ministros de México, España y el ministro de Educación. Todas estas personas podían atestiguar la índole de los festejos y desmentir a nuestros enemigos. Los números salientes del programa fueron la concentración de más de 30.000 indígenas, impresionante multitud cuyo solo número, sin duda, llenó de pavor a los gamonales. Hubo un desfile general de alumnos de la ASCU, la Central y de las Elementales, que en tal ocasión venían desde sus ailes, muchos de ellos viajando desde lejanos puntos. La jornada la hacían a pie, entusiastas como siempre, llenándose los caminos con muchachos vestidos de uniforme, chamarra teñida con nogal, pantalón blanco y chuyú, gorro, al gusto de cada escuela, los niños, y blusa azul y pollera roja, las mujercitas. Este uniforme fue creación del alumno Pedro Miranda, al son de canciones y portando banderas, y cada escuela trayendo sus respectivas provisiones. Llegaban además bandas de músicos de todas partes. Había números de dan, si a competencias deportivas entre las escuelas, y como culminación, un gran parlamento amauta al que concurrían todos los visitantes. En varias soportu, ni dades tuvimos la presencia de ministros y aún presidentes de la república. Era, a no dudarlo, un espectáculo grandioso y confortante, menos para el gamonal que permanecía vigilante y al acecho. La prueba es que el 5 de agosto, el presidente de la Sociedad Rural Boliviana publicó en La Razón un brulote de gran calibre, perdiendo los estribos de tal manera que hasta se permitió calumniar a personas que nada tenían que ver con educación indigenal ni urbana, tal el caso de mi hermano Arturo, víctima de innobles acusaciones de aquel personaje. El documento en cuestión revela, a través de sus amenazas, un miedo cerval por la educación del indio. El terrateniente veía en las auroras de Guarizata la terminación de su omnipotente dominio económico y social, y no le faltaba razón. La escuela indigenal implicaba la liquidación del feudalismo y todo su cortejo de miseria, opresión e incultura. Por eso se desataba en una diabólica explosión de furia, profiriendo de nuestros a más y mejor. Según ello, mis hermanos y yo éramos falsos profetas y sobre todo mercaderes y cosas por el estilo. La calle, el diario de Armando Arce que en toda ocasión nos defendió, también esta vez salió al frente de la sociedad rural. La escuela de Ciano es solo un aula destinada a repetir la letra, sino destinada a dirigir el espíritu de la letra, a aplicar sus relaciones en beneficio del grupo social. La escuela indigenal tiene que ver que a los indios no se les robe, no se les explote, no se los envilesca socapa de que así se ha hecho desde tiempos inmemoriales y como si estas razones de orden ético y especulativo no bastaran. La escuela indigenal boliviana tiene el deber de nutrir el cerebro del indio del concepto de sus derechos ciudadanos, a fin de que en lo sucesivo no siga siendo el pongo miserable retenido en el umbral de la república como una momia del pasado de esclavitud que heredamos de nuestros abuelos, los garratierras españoles. Pues ellos, los indios, son los auténticos y verdaderos propietarios, jurídica y socialmente, de la tierra. Y es deber nuestro darles las armas que requieran para que se pongan en marcha, para que se superen y constituyan un elemento vivo, activo, enérgico, de la vida nacional y no solo. Pongos, de los, ñitos, como hasta hoy. Y si en este intento es preciso cortar las uñas del gamonalismo ignorante y retardatario, excluimos de este. Juicio al propietario progresista y moderno el Estado no debe esperar hacerlo, porque su deber no es contemplar a robado la riqueza paupérrima. Válganos la paradoja de estos ricachones sin imaginación ni técnica, sino labrar la grandeza del país, pese a quien pese, cueste lo que cueste. Pero el señor N.N. continúa diciendo la calle localiza en un plano sui generis la elucidación del problema. Sus palabras, en el fondo encierran un amargo resentimiento, resentimiento morboso en el sentido que Shiller dio a esta palabra. Elizardo Pérez llegó joven y vigoroso a Guarizata, se soterró en el Ailju, vivió la vida miserable del indio, trabajó con el día y noche, soportando las amenazas de muerte del gamonalismo, su boicot, y como el Estado no reconocía para su obra sueldos y construcciones, sino unos 5.000 bolivianos. Invirtió sus economías y en tres meses levantó un palacio en La Pampa. ¿Que el Estado ha invertido mucho dinero allí? Falso. Guarizata está avaluada en un millón de pesos bolivianos, el Estado no ha sufragado más de 50.000. El resto lo han puesto ese mercader y falso apóstol y los indios. He aquí que los gamonales están sanos, ricos y gordos, y el profesor Pérez enfermo, pobre y flaco. ¿Quiénes son los mercaderes entonces? Se achacará a pasión la defensa que hacemos de este hombre y de sus hermanos. Bien. Es pasión por la belleza que irradian las vidas entregadas al ideal y al sacrificio. Si el señor N.N. Analizando su conciencia encuentra que es un apóstol como Pérez, que lo diga, pero sí por defender con menguada dialéctica su derecho de propiedad quiere hundir el porvenir del país. Honradamente debe abandonar un plano donde solo campea de su lado un interés putrescible, su hacienda. 7. La respuesta de un indio al presidente de la sociedad rural. Le tocó a Rufino Sosa, el robusto e infatigable secretario del Parlamento Amauta de Guarizata, poner en su lugar al señor N.N. a través de un reportaje que le hicieron en la noche del 10 de agosto. La entrevista comenzaba con algunas consideraciones acerca de la obra de Guarizata para luego decir ¿Qué motivos especiales tiene su viaje, señor Sosa? Preguntamos a un joven indígena de mirada inteligente que se encuentra en nuestro delante. Señor director responde hasta la escuela ha llegado la noticia de que el señor N.N. ha tomado mi nombre para burlarse de mi condición de indio, acusándome además de que incursiono a las haciendas a soliviantar a mis hermanos indios en contra de los patrones. ¿Y no es verdad eso? No, señor. Yo voy a las haciendas y a Ilus en cumplimiento de las órdenes del Parlamento Amauta a decir a los padres de familia que manden a sus hijos a la escuela y que visiten la matriz que comprueben el trabajo fiscalicen miren por su buen funcionamiento porque las escuelas indígenas son pues de ellos de los indios ¿Usted es profesor? Soy profesor de cocina y jefe de cultivos pero me dicen el secretario porque he acompañado al señor Elizardo Pérez en el trabajo de la escuela desde su fundación y en esta escuela he dejado mi juventud y mi salud ahora estoy reumático hemos trabajado con desprecio de la salud porque triunfe la escuela las personas que conocen nuestro trabajo saben que él merece por lo menos respeto de tres leguas y media hemos traído el agua para la escuela desde el mismo nevado trabajando día y noche hasta enfermar en el curso de su animada charla Rufino Sosa explica las razones porque el presidente de la sociedad rural se expresa en su contra en Chua el señor Ernst fundó con su peculio una escuela para sus colonos y cuando alquiló este fondo al señor NN lo primero que este hizo fue cerrarla yo fui entonces a Chua a decirles a mis hermanos indígenas que ellos debían reabrir la escuela porque si hay indios que no saben leer no obstante de haber envejecido en el servicio de los patrones es por eso porque hay patrones capaces de cerrar las escuelas que ellos no abrieron ahí está yo también tengo que quejarme contra el representante de los patrones qué quejas tiene usted Sosa quejas personales no yo he nacido en Chua me han criado y educado los señores Ernst con humanidad con corazón generoso y lo poco que soy lo debo a ellos pero cuando el señor NN fue administrador de Chua provocó una serie de peleas contra los indios de Payarete y las fincas Pacharía Tula En esas luchas campales aparecía el presidente de la sociedad rural disfrazado de indio con la carabina al hombro incitando a la pelea Asencio Yujra Mariano Pancara Baltico Cuarete Justino Guarachi mis paisanos pagaron con su vida estos impulsos sanguinarios después de otras preguntas y respuestas el artículo finaliza así tras de su persona Rufino Sosa deja un hálito inquietante ¿es este el nuevo indio? Personas que conocen a Sosa nos dicen que es un trabajador prodigioso que es el eje central de la escuela de Guarizata que ejerce fiscalía en nombre de las indiadas que es la voz alerta y el primer trabajador en toda empresa que beneficia a la cultura y que es un hombre centrado se ve conserva gratitud para sus patrones seña de que sus patrones fueron personas humanas como él es simple y rotundo 8. Interrogaciones a la sociedad rural Por mi parte también di respuesta a la sociedad rural a través de un oficio dirigido al ministro que se publicó en la noche del 20 de agosto en sus partes salientes dice bien señor ministro en contraste queremos puntualizar someramente cuál es la labor de la sociedad rural boliviana colocada frente a educación indigenal puede afirmar acaso que la rural hace obra de cultura su presidente actual como se ha hecho público en reportaje de prensa ha clausurado una escuela indigenal sería interesante que respondieran a un cuestionario como el siguiente a ¿cuáles son los sistemas de protección que emplea la sociedad con los millares de indios que sirven como colonos en las haciendas? la rural ha combatido las epidemias ha establecido botiquines en la campaña y el régimen esclavista del menestral subsiste o fue suprimido en las haciendas ¿la vivienda de los campesinos ha sido mejorada? ¿y la nutrición? ¿cuáles son los nuevos procedimientos agrícolas que ha introducido? ¿existe plan de arborización en las haciendas? ¿qué modernos sistemas de irrigación emplean? ha introducido semen tales y semillas para el mejoramiento de la producción agropecuaria a beneficio de los colonos? ¿tiene estadísticas de producción? ¿en las haciendas hay establecidas cooperativas de consumo o se da algunas facilidades a los colonos para que obtengan artículos de primera necesidad a precios bajos? ¿cómo combate el alcoholismo? c. ¿cuántas escuelas ha fundado? ¿qué orientación tienen? ¿por qué razones ha hecho resistencia al decreto que obliga a los patrones a fundar escuelas? ¿tiene edificaciones escolares? como se ve la rural no ha hecho nada en verdad el contraste era impresionante con muy poco dinero nosotros habíamos levantado escuelas como guarizata en todo el país en tanto que la sociedad rural era el exponente del retraso en todo orden de cosas el director Raúl Pérez fue también objeto de un reportaje publicado en la noche del 26 de agosto y en el cual con sólida argumentación doctrinal rebatió al señor N. concluyendo por decir que en el fondo no hay sino el enconado propósito del gamonalismo boliviano de neutralizar la posibilidad de educar al indio salvándolo de su dura y miserable condición de esclavo sobre la cual se han elaborado haciendas y fortunas en esa oportunidad tuvimos nuevamente la presencia de nuestro conocido Frank Tannenbaum a quien Fernando Loaiza le hizo un reportaje que se publicó en el diario del 29 de agosto es de muchísimo interés y por eso lo transcribo en extenso ¿cuál es? a su juicio decía el reportaje el porvenir del indigenismo en Bolivia el porvenir de Bolivia nos dice rotundamente Bolivia será lo que sean sus indios lo que sus indios quieran ser es que la cultura puede ser importada un país puede vivir de prestado de la cultura que le den otras naciones no puede ser un país que quiere fisonomizarse entre los demás a lo que debieran aspirar todos necesita crear su propia cultura escuchar la voz y recibir la influencia de la tierra la cultura nace del suelo es congénita a la tierra está pues en el indio si los bolivianos desean crear una cultura propia deben volver a la tierra y al indio identificándose con ellos usted viene de Guarizata señor Tannenbaum cuál es su juicio acerca de esta escuela de indios ya conocía antes de ahora a Guarizata debo decirles que es una gran escuela ustedes los bolivianos tienen en Guarizata un legítimo orgullo nacional porque es lo más boliviano que han producido hasta ahora la educación de los indios es un tópico que debiera interesar como creo que interesa a los más calificados círculos intelectuales del país pues es la obra más auténticamente boliviana ustedes deben defender esta obra porque Guarizata es el jalón más grande por la rehabilitación de los indios encuentra usted una característica que sea esencial y típica en Guarizata si su maravillosa organización la escuela central llamada por ustedes escuela matriz se halla rodeada de multitud de pequeñas escuelas que viven en su torno en el seno de las comunidades indígenas alimentadas por el espíritu y la tendencia de la escuela principal esto es muy interesante y no existe en ninguna parte ni siquiera en México 20 Guarizata cuya organización don Elizardo Pérez me dice que es la de todas las escuelas campesinas es digna de ser imitada y yo me hago el deber de hacerla conocer en México vivamente interesado por la innegable atracción del tema el profesor Tan Nenbaum continúa el ambiente indígena es sin duda contrario a la obra de educación pero este ambiente es decir la influencia de las míseras condiciones en que se desenvuelve la vida de los aborígenes está siendo modificado insensiblemente por la escuela un día no hay duda rebasará los límites de la objetividad escolar e irrumpirá en el campo precisamente gracias a aquella organización que permite a la escuela sostener un solo espíritu en todas las comunidades el cual está trabajando lentamente en sentido de una modificación sustancial del ambiente esto es mucho mejor si la tendencia de la escuela es arraigar al indio en la tierra no quiero negar que este es un tópico difícil ojalá ustedes lo realicen con la técnica de guarizata pues ha ocurrido en otros países que el indio técnicamente capacitado ha abandonado el campo y ha buscado la ciudad allá donde el ambiente es agrícola agrícola debe ser la escuela pero en las regiones donde la vida del indio es a base de pecuaria de la existencia de grandes rebaños y de su pastoreo la escuela debe ser condicionada por el medio de vida esto tienen en México y creo que ustedes también lo tienen ¿cuál sería en su juicio señor profesor la misión actual de la dirección general de educación indigenal? veo que la dirección de educación indigenal es muy combatida por sectores que con criterio europeo que es en absoluto ajeno a Bolivia no tienen simpatía por los indios es decir por la cultura propia del país no creo que deben perder el tiempo en polémicas disertaciones o controversias mi consejo es crear en Bolivia 20 guarizatas suficientemente robustas rodeadas cada una de un sinnúmero de escuelitas pequeñas con la misma técnica y orientación que la escuela principal este es su deber y no otro el campo será suficientemente influenciado por esta clase de escuelas y un día la resistencia desaparecerá pacíficamente creo que el indio busca un camino ustedes tienen la obligación de enseñárselo si ustedes no se lo abren el indio lo encontrará por fin y se lo abrirá por sí mismo subrayado mío E.P. el indio existe en una forma profunda indestructible y es una fuerza creadora que transformará en un bello sentido el país el camino que busca que ha encontrado tal vez ya no debe serle negado por la república ni por sus hombres que son de postguerra 9 las luchas en 1939 el destino de Guarizata ya estaba marcado el estado feudal tenía que liquidar ese emblema libertario que continuaba resplandeciendo en la pampa si el ELICI Thor examina la colección de la razón y otros periódicos encontrará titulares sensacionalistas que por sí solos batan para demostrar la cólera con que se nos combatía comisariato soviético es preciso adoptar una resolución usurpan funciones administrativas y judiciales los profesores son agitadores se desvía la misión de la escuela necesidad de adoptar medidas radicales el propio director Raúl Pérez fue arrestado en la cárcel de Achacachi según me lo cuenta el mayor Emilio Guzmán Solís que tuvo oportunidad de conocer el asunto en carta de 29 de junio de 1960 me dice fue por el mes de mayo de 1939 en el gobierno del malogrado general Germán Bus su hermano Raúl Pérez al pasar por Achacachi capital de la provincia Umasuyos y dicho sea de paso asiento en ese tiempo del más oscurantista gamonalismo fue acometido por el hermano del subprefecto y amenazado con una pistola hecho al cual Raúl Pérez repelió la agresión en forma serena pero enérgica y se apersonó al local de la policía de seguridad para denunciar la agresión cuando la oficina de este funcionario fue invadida por el subprefecto por su hermano autor del incidente y otros acompañantes lo que determinó el arresto del señor Raúl Pérez pese a la protesta de los maestros de la escuela prisión que duró hasta el otro día Ministerio de Educación el mayor Guzmán me relata también el flagelamiento de los indios Rufino Cuarete Pablo Larico Santiago Casas y Domingo Cuarite en manos de las autoridades achacacheñas a consecuencia de lo cual y en forma nunca vista antes se dispuso la destitución del intendente y el alcalde medida que no obstante no llegó a hacerse efectiva envalentonándose los gamonales para extremar su persecución en contra nuestra sería inútil relatar la larga serie de atropellos que sufrimos este año no únicamente en Guarizat sino en casi todos los núcleos la ofensiva Terrete niente se desplegaba en escala nacional y nuestras posiciones empezaron a ser seriamente afectadas era el comienzo del fin no encontrando a quien recurrir acudí al máximo recurso me fui a ver al presidente Bush del cual puedo decir que era nuestro único amigo en las esferas gubernamentales sólo él era capaz de detener el derrumbe más de una vez me había hablado de su intención de engrandecer y respaldar nuestra obra pero ni siquiera el primer mandatario podía oponerse a la confabulación que brotaba en todas partes con la fuerza de una epidemia mortal Bush me hizo hacer una prolongada antesala varias horas estuve sentado viendo cómo entraban y salían toda clase de gentes hasta que finalmente quedé solo aquello no era muy estimulante que digamos pero en lo peor de mis sombríos pensamientos salió Bush y me hizo pasar a su despacho te hice esperar me dijo porque quiero conversar contigo con tranquilidad y sin que nadie nos moleste bueno le respondí decidiéndome llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias Bush había que tratarlo así con franqueza y sin vacilaciones quiero saber en definitiva si puedo contar contigo o no a lo que pasando su brazo sobre mis hombros me respondió Elizardo lo sé todo sé cómo te combaten y de qué clase son las fuerzas que tienes al frente porque son las mismas que están socavando mi gobierno y poniendo en sus palabras un acento profético exclamó tú y yo caeremos juntos Elizardo 395 fue una larga conversación la que tuvimos y así pude ver cómo el joven gobernante se hallaba acercado por una tremendísima red de intereses de todo orden sin poder oponerle otra cosa que su valor nunca desmentido me contó asimismo la enormidad de denuncias que llegaban hasta él en contra de la escuela inundación de odio codicia y rapacidad de que sus mismos ministros eran portadores basura sólo me traen basura decía con amargo acento dos meses más tarde Bú se alojaba una bala en el cráneo el estado feudal burgués había logrado abatir a su enemigo la noticia de su muerte conmovió todas las fibras de mi ser porque como me lo había dicho su caída era también la caída de la causa del indio en adelante no tendríamos a quien nos defendiera porque debo decir que si nos habíamos mantenido hasta entonces era porque Bú se paraba los ataques vinieran de donde vinieran entonces nuestros enemigos se desembozaron por completo dispuestos a la embestida final había que liquidar a la escuela campesina había que borrarla del mapa para siempre y destruir a sus defensores y a sus maestros las primeras víctimas de esta nueva jornada fueron dos maestros de Guarizata Alfonso Gutiérrez y Desidaro Arroyo ambos trabajaban en la escuela seccional de Patapatani y una noche fueron agredidos por gamonales achacacheños que los persiguieron disparando sus armas tratando de esquivar a las balas huyeron por la fragosa senda que conducía a su escuela y cayeron en un precipicio muriendo Gutiérrez y quedando gravemente herido a rollo Gutiérrez era un maestro de gran valor modesto y sacrificado era el deportista mimado de Guarizata y ahora los alumnos lo velaban llorosos mientras sus compañeros de trabajo meditaban en lo que se venía encima una vez más la prensa lanzó vibrante protesta porque el crimen era absolutamente injustificable círculos universitarios y docentes instituciones obreras e intelectuales partidos políticos excombatientes la opinión unánime se alzó indignada contra el atentado los profesores de Guarizata publicaron en el día río el 20 de octubre de 1939 un manifiesto de resonancias dramáticas pero todo era inútil estaba decretada la caída de la escuela indigenal boliviana de la escuela sin embargo de la escuela que se venía sin embargo se venía o siempre en la escuela Gracias por ver el video